¿Cuánto pasabas tú? Te tengo a todo Alargo, mi gente de América Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por el canal Creo y me atrevo a decir que este video no lo he visto en algún otro canal Es algo que se me acordeó así de la nada y pum Pues dije, bueno, vamos a hacer, vamos a intentarlo a ver que A ver cómo nos sale ¿Tratará de darle un cierto tiempo a los participantes? En este caso, una hora Y en esa hora tienen que bajar como mínimo un kilo Y bueno amigos, aparte de eso, estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores Y eso que la verdad me emociona muchísimo Me animan a seguir creando más contenido Y pues bueno, aquí les traigo un nuevo video Así que no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita Para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video Eso me prende Y bueno amigos, sin nada más que decir, comenzamos ¿Cuánto pasabas tú? Te tengo a todo Cierto, rey ¡Hala virga! ¡Hala virga! ¡Hala virga! Que se hizo del lado culero No se hace ¿Ciento qué? 4 ¡Hala virga! 64.4 Siguiente Ahí va 53.9 Les dije que trajeran Alguna sudadera, algo para hacer ejercicio Cada quien puede tener su estrategia Para ganar y vamos a ver como les va Aquí tenemos al gordo que se está llenando Con su sudadera Román que trajiste? Un suéter igual Y Beto ya tiene una sudadera Lista, nada más les voy a dar Un tip Algo que yo siempre hago Para bajar de peso así Si me pongo sudadera y Hago ejercicio dentro de un baño Porque dentro de un baño es como un sauna Ah caray Eso si me interesa Se convierte Es un sauna Estar haciendo ejercicio en un baño Es como un sauna Bajas de peso así Obviamente no lo hagan porque Quedas deshidratado y todo eso Ok Con las 3.40 Y damos por iniciar Este video De aquí hasta las 4.40 De una vez Ya tenemos al gordo El primero en empezar a hacer ejercicio Creo que Román va a estar subiendo y bajando las escaleras Y Beto no sabe que hacer Nada Y ya tenemos al gordo Hola Virgo Eso Román Tómale agua ¿Estás cansado Román? ¿Para qué? No sabes lo que te espera Román Y acá el gordo todavía sigue saltando Muy bien Boti Muy bien De este lado tenemos a Román Que creo que ya se rindió ¿Te rindiste? No, pero no quiero hacer nada Ahí está Ya se rindió ¿Eso es todo? Acá tenemos a Andrés Que por el momento es el que He visto que está haciendo ejercicio Porque Beto No anda por aquí Se fue A correr en la calle No se anda Recorriendo todos lados Y quién sabe Si logre Rebasar a Andrés Que es el único Que he estado viendo Que probablemente La lleve de ganar Pero quién sabe Qué ha hecho Beto Este ya perdió No sirve para nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy caluroso Estabas corriendo Vea, quitamos un poquito de agua No, vea No, no, no ¿No quieres agua? No, vea Es agua, vea ¿Por qué no quieres agua? No Es saludable Espérame Traje unas galletitas ¿Alguien quiere galleta? Esto no era parte del trato ¿Tú quieres galleta? Ve, vea Traje Tiene caloría, vea No quieres galletitas, vea Nada, vea ¿Ve? No, no ¿Qué chica, güey? No, Boti Andrés No, gracias Unas galletas, güey ¿Ve? ¿No quieres? No ¿Por qué no, güey? Sí, sí, sí ¿Ah? Una 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 Dos Tres ¡Vamos y vamos! Comenle, jaman Comenle Miren que voy corriendo Mira, estoy muy calentando Sí, las galletas Beto ya anda muy confiado Que puede ganar Se puso a jugar el Clash Royale Y de este lado tenemos a Andrés Que con 9 minutos a punto de terminar El todavía sigue luchando El quiere ir por esos Por este premio Vamos a ver como le va Y de Román pues que les voy a decir amigos Ya no quiso hacer nada Andrés está en el baño Se acabó el tiempo Tiempo listo Vamos a ver Quien va a ganar Coilongo Eso 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 Vamos a ir a Primero a empezar se va a ser Román Digo Román no Porque ya perdió de todos modos ¿Acaso no lo viste venir? No esto tiene parado No Y che Y cincuenta y tres doscientos Nada más Nada más Me estaba Me estaba poniendo abrazo A ver A ver pues Otra vez Otra vez Y Cincuenta y dos novecientos O una más Una más Una más Para confirmar tu peso Dale 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 Peso es de Cincuenta y dos novecientos Ok Ok Listo Vamos con Andrés Tienes Ciento Tres 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 Tengo una medalla en mi bolsa Son dos para confirmar Confirma tu peso Otra Ciento Dos Punto siete Tienes que dar otra Para ver cual es el peso original Otra Y Ciento dos Punto siete Andrés Y Román que no hizo nada Tiene Sesenta y cuatro Doscientos Cuánto tenías en el inicio Uno Pues vamos a ver las repeticiones Del primer De los primeros pesajes Para ver quien ganó Ok amigos Sacando la cuenta Beto cumplió Con bajar el kilo Beto cumplió con bajar el kilo Y Andrés Igual Yo bajé cuatro O sea Podríamos decir que es un empate Pero no El chiste era El que bajara Más Y el reto era Llegar a un kilo Pero aquí solamente hay un ganador Y el ganador es Yo Román El ganador es el gordo Se acabó el video Bye Llegó el momento del premio A ver que no me veo A la verga Pedazo de mierda Pobre cosita fea Premio Cien varitos Para el gordo Hoy se come dice Venga Felicidades Si Me meto Cuño Ahí va Para Beto 20 pesitos Felicidades Para mi mierda No Ni mierda Ok Bueno amigos Espero les haya gustado mucho el video Nos vemos hasta el próximo Bye Bye